No venimos en patineta, mucho menos en bicicleta, no lo venimos apoyando al más chingón del planeta, pues el poder, el bruja, y el taíl, ven a mis sabores, ellos tienen mis capres. ¡El aménico Godínez! ¡Dinastía Godínez! ¡A un sabor, sonido, sabugai! ¡A un buen! ¡No tienes sabor, sabor! ¡Que venga la guitarrita! ¡Con el sonido que conquistará! ¡Dinastía Godínez! ¡Señorita Laura! ¡Vamos a darle cantelita, señores! ¡Uy! ¡Ah! ¡E! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡ embed snow! ¡Plus! ¡Más! ¡Ah! ¡Woo! ¡Y! ¡Scheej! en el Skype hoy y mañana y siempre con quien y sonido maracas agüe le echa de saborcito el rey de PIPAR hasta luego el payaso el zapatito salvatate al compresente agüe, agüe echa de saborcito llamados son siete pedestales los canos el zapatito ¡Gracias!